¡Ey! Al revés Nuestro presente es vuestro pasado Vale Eso sí Sí, haz de la sacada Vosotros Vosotros estáis en el futuro Así que si nos decís Los números de la lotería Guay Si no, seguiremos Concurso Festral Años y años Ahí está Eso es Cuidado, cuidado Como mola Qué guay A ver lo que duro Así que vamos Vamos directos a esto Que hay mucho que matar Y mucho que solucionar Toñi ¿Qué hay que contar? No sé Que no se haya dicho ya Contanos algo de ti Me llamo Toñi Tengo 32 años Soy ilustradora ¿Cuál es tu color favorito? El azul No se nota Porque siempre voy de morada y rosa Pero Y gris El otoño Una persona con criterio Es la mejor Sí ¿Cuál es tu más favorito? ¿Mi qué? ¿Tú más favorito? Eso es como muy concreto Sí Es difícil ¿No quieres conocerla a fondo? Con este Semano del año favorito Supongo que septiembre Porque es mi cumpleaños Claro ¿Qué mes has dicho? Septiembre Porque es mi cumpleaños Claro Y se va acabando el verano Que es la mejor parte del año No Esa es la peor parte del año Lo siento Yo soy Yo soy niña de invierno Cuando deja de ser verano El mejor momento del año Tengo las manos heladas Y prefiero esto A sentir que se me derrite la piel Y no poder quitarmela Para no tener calor Me siento mucho más cercano a Toñi que antes Esto también para poder dibujar también Sí, pero me sudan mucho las manos Lo he intentado Y no puedo llevarlos Me sudan mucho las manos Se me siguen enfriando Estoy mal hecha Estima hecha Pues con este horror para meternos en Que miréis el Twitter para las cosas nuevas Que miréis el Twitter Que los lunes hay esto ¿Verdad? 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 Cosas Los O nada No lo sabemos Los jueves estamos nosotros Los viernes de momento no Pero a lo mejor esta semana hay sorpresa Bueno, la semana pasada Así que da igual Que os lo diga Es que Da igual El sábado Y el domingo Estamos con El romingo Sí, es el romingo Porque todos los domingos hay cosas con Rocío El domingo Están los de la El dios Máquina Pero como era el nombre Siempre se me olvida Rage Against the God Machine ¿No? Comienza en Crack Mastodonte Estamos actualizando los podcast a medida que vayamos subiendo los Se están subiendo Se están subiendo vídeos a YouTube Poquito a poco Ya hay cosas del mortal más débil Por ejemplo Que os recomiendo que veáis Porque es Hilarante Y sin más dilatación Nos vamos Sí, espero que no haya dilataciones Porque Vamos por Dios Oye Si te mola Debo decir que me gustaba más esta intro Pero las he estropeado un poco Un poco Pues me esforzaré más la próxima vez Pues con esto Venga, dale Vamos a subir un poquito Dale, perla Aunque sea El grupo aguanta la respiración durante un instante Pero el ataque de los no muertos no es más que un inconveniente Y se preparan para despacharle rápidamente Al menos a los dos humanos La amenaza de los dos restantes es de diferente naturaleza Roy ha desaparecido y en la cocina todo el mundo empieza a preguntarse dónde podrá estar Mientras mis miles de sacos se hacen cargo de reducir y asegurar a los medianos fallecidos Si es que le busca Y a Mandy explorar el exterior Tanto la familia como Marina permanecen en un incómodo silencio Tan solo roto a veces por algún improperio de Bianca Con los medianos atados a la mesa de la cocina y el silencio de la batalla En la cocina Es que he escrito esto mal Si es que encuentra a Roy escondido bajo la escalera principal Y el joven confiesa que sus cadáveres son los de sus padres Un día se fueron y cuando volvieron ya eran las criaturas ahora inmovilizadas Si es que Sackvoth y Miss Milla intentan ayudarle en estos momentos y le piden permiso para proceder de la forma que desee Siendo sus familiares Roy les habla un poco de su pasado y se niega a verles más que unos segundos Rogando a Sackvoth que les dé paz La mujer comienza un ritual para ello Sobre la mesa de la cocina Acompañándoles en su viaje al descanso eterno Las almas de los medianos parecen esforzarse por cruzar Pero las cadenas que las retienen en este mundo son fuertes y expertas Al otro lado Su carcelero es una criatura ya conocida La grotesca imagen del murciélago gigante Apoyada sobre sus dos patas humanoides Con las alas plegadas sobre sus antebrazos Se presenta ante ella Negándose a soltar a sus presas con un tajante Son míos Cerrando así el camino Y las puertas de la travesía de almas Con los cadáveres ahora desfigurados sobre la mesa de la cocina Y sin mucho que hacer por su descanso La gente comienza a dispersarse y las conversaciones se vuelven paulatinas Miss Milla decide que ya está harta Y se sube una botella a la cama de Irina donde planea descansar Pero no le dura mucho el reposo Amandi llega a tiempo para informarles de dos figuras que aceptan frente a la casa Dos ogroides de sanguinolenta piel Rasgada por el crecimiento de sus propios músculos que circundan la casa Tan solo falta la gente del salón Roy y Seska Por conocer estas noticias Pero llegan demasiado tarde Son sendas piedras las que atravesando las ventanas Tapeadas del hogar les comunican que ya han llegado A Miss Milla el mensaje le llega en forma de bandadas de murciélagos Que la envuelven en una nube de chillidos, uñas, alas y sangre El caos vuelve a inundar una vez más la mansión del burgo maestre Au Tengo ganas de disgusto este hombre No, no, no ¿Te imaginas un encuentro de Strad? En el que hayamos descansado antes ¿Te imaginas alguna? Hemos hecho un descanso corto Porque me cago en mi vida O sea, no tengo absolutamente ningún exilto Me quedan todavía Para curar Del paladín Y ya está O sea, me han estado hasta el Burling Hunt O sea, no tengo nada Nada Estamos peruines Tienes algo Yo estoy bien, pero Yo estoy bien Claro Hay cosas que creo que debería no tener Pero Cosas de jugar en casa de De Mario aquella vez Así que Pero yo sé su Nosotros habíamos tirado ya la iniciativa Es la que está ahí Sí, es la que tenemos puesta Fue justo lo único que hicimos Sí, y yo no estoy abajo Estoy arriba No está mal ordenada la iniciativa Si no, es que los Los enemigos han sacado una puta mierda Sí, pero hay 22, 10, 16 Sí, está un poco mal ordenada Vale Es por eso ¿Cómo funcionan los números? Tiene que haber un botón Para ordenarlo Ahora Y a Mismila y a mí Nos tienes que poner en el piso de arriba Sí A medida que vayamos Iré cambiando de Ahora mismo Os veis abajo, ¿no? Sí Sí Vale, Roy Pues Ha dolido Supongo que estoy de pie todavía No me ha tumbado Solo me ha hecho mucho daño Y ya está Ya está Solo eso Vale Pues Ha entrado uno aquí Y el que nos ha atacado Si es que a mí es este de lejos ¿No? De fuera Sí Vale Pues le voy a intentar Pegar con el tirachinas A este de aquí Al de Fuera Que es el que me ha pegado a mí A ver si A ver cuánto tengo yo Esto Que no me acuerdo ¿Te acuerdas que tienes los Los luces y eso? ¿Los qué? ¿Cómo? Los Los bonuses Ah, sí, sí Está Lo tengo puesto Lo tengo puesto Es un 21 Yo creo que 21 le dé Eh, 21 le da Bien Y eso es Una mierda Porque saca un 1 En el de 4 Pero 4 puntos de daño Vale Vale Voy a echar a correr Hasta aquí lejos de ellos 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí que no me ve nadie más Me voy a echar una cura de estas De la bonus action Ok, pues curate 6 de vida Y ya está Ese es mi turno Vale Amandy Ok Pues Si se me olvida cambiarte la pantalla Avisa, eh No, estoy Me veo arriba Con los Murciélagos ¿No? Y mis milay Voy a sacar el token de Roy No le hagáis ni puñetero caso Es solo para que se vea el mapa ¿Vale? En el extra Vale Vale Eh Pues supongo que le pegaré Un montón de Murciélagos A ver qué pasa A ver Eh Eh Ves que están bastante centrados en mis milan No crees que te Vaya a costar mucho Porque Al final es que son unos 30 murciélagos Entre 30 y 40 murciélagos Y a algunos Sabes que le darás Casina Yo voy a ir haciendo así Vale Y si se acercan Vale Eh Es esto Y debería tener Para gastar Flurry of Blows Flurry of Blows El Flurry of Blows Vale Flurry of Blows El punto de kit Para el Flurry of Blows ¿Verdad? Sí O sea Es dos ataques Bueno Espera ¿Tú tienes ahora Extra ataque? No No Un ataque Da igual Esa como el pifo No 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 tengo No tengo Pero bueno Pero bueno Si he hecho el Si no gastas el Flurry of Blows Tienes dos ataques Si lo gastas Tienes tres Exactamente Bueno Luego voy a Voy a hacer el Flurry of Blows Porque De todas formas Vale Vamos No sé si esto Me lo va a apuntar Solo ahora lo miro Vale Pues uno Dios santo Saca un nueve Con eso no creo ¿Verdad? Nueve en total Sí Ves que golpeas algunos Pero caen Se vuelven a A levantar Es una nube Oscura Te cuesta Segundo Te cuesta conectar De forma Un veinte natural Con eso le das Dios He sacado un uno Un tres Y ahora por fin He sacado Algo Que celebrar Vale Pues Tira el Dado El daño Del dado Multiplica el dado Lo he hecho solo Perfecto Siete en total Vale No lo he multiplicado Ha sumado No Es otro dado más Es un de cuatro Pues Sí Dos de cuatro Y el modificador Claro Tú con las vendas No tenías modificador Al daño Y el ataque Coño Tienes razón Es verdad Es que se me ha olvidado Ya como se juega Espérate Dios es que entonces Podría haberle hecho No sé cuánto era Espérate Joder ¿Dónde está? Yo las vendas Ya las he liberado El mundo Ya me olvido de ellas Sí 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 Yo estoy Pero ahora mismo ¿Dónde están las vendas? Lo siento Nada A ver Esto era Un más uno Al ataque Por cada punto De aquí Que tengas En ese momento En ese momento A ver Para el primero No Entonces después Tendría Un más Tres El segundo Que te he dicho Era un nueve Nueve Más tres Doce Serían doce Justo ¿Qué lleva a dar? Pues ahora te tiro el daño Si quieres Sí Vale Y era el ataque ¿Verdad? El daño Era el ataque Y el daño también Entonces A este que te saca ahora Sería siete más Tres Vale Diez Y el daño De esto es un De cuatro Más Tres Seis Total Vale Seis más Los diez ¿No? Sí Ese es el daño Total Que he hecho Con Los ataques Voy A quitar El primero Empiezan a revolotear Alrededor de Alrededor de ti Intentas quitártelos Pero A manotazos Bastante poco Ortodoxos Pero te plantas Te centras Y fijas La vista En Murciélagos concretos En vez de intentar Atacar A la nube En general Le das Varias hostias A varios de ellos Ves que Empiezan a caer Empiezan Se agitan En el En el suelo Y Ves que has matado Un buen puñado De uno de las De uno de los Enjambres Mismila Tenemos que salir De aquí Están atacando Abajo ¿Quién Está atacando? Dos Bichos gigantes Los que estaban Ahí Parados Antes Vamos Vamos Te paras Te paras Y recuerdas Que no Ahora no parece Haber sido un sueño El El estruendo Que has oído Hace unos segundos Parece ser Más físico Algo Algo en la casa Se ha roto Eh Sagbo Eh Vale Pues yo voy a ir Lo he oído Asumo Así que voy a ir Corriendo Al Sí, sí Lo habéis oído Todos Al Sagbo Ves uno de los No De hecho tú los conoces Son ogroides Más que gigantes Son Son ogroides Ogroides Grandes Pero no llegan a tener La estatura De un gigante Le ves Estampando sillas A un lado A un lado Y a otro Y le ves Empezar a subirse En la mesa Lo que más se nota Es la sangre Que supura De cada una De las heridas Que tiene Por todo su cuerpo Como si sus músculos Desde dentro Intentaran salir Hacia afuera O como si su piel Se estuviera quedando Muy pequeña Para su cuerpo Un momento Es que no sé Por qué no veo Se me ha puesto Oscuro el mapa No sé Si por pulsar El control O no sé Está Roy Por ahí ¿Dónde está Roy? Vale No Ha salido Lo has visto salir Yo tampoco veo No sé qué ha pasado Está todo negro Yo sé que veo Mueve el token Ya probé Sí Mueve el token Que a veces pasa Y probé a sacar otro distinto Y nada No tengo misión Entonces Ahora Y ahora He dejado de ver Ahora he dejado de ver Yo Ahora no veo yo Yo tampoco Ahora Dios ¿Qué le pasa a este mapa? ¿Qué pasó? No lo sé Pide ayuda De hecho He dejado de tener Al personaje bloqueado En la rejilla Ahora puedo moverlo Por cualquier lado Y dejarlo a medias Entre dos casillas Y cosas así Batman Casillas que no veo Alguna opción Con el botón derecho Del ratón Bueno En cualquier caso No sé si quieres O sea Yo puedo seguir Ahora No Sigue igual Sigue igual Todo igual Si hace falta Me lo imagino Me da para eso ¿Ahora? Sí A ver Podemos Usar el teatro De la mente Sí ¿No? No, no Yo no veo nada Draco Da igual No te preocupes Anda A mí también Me pasa eso De que puedo andar Por cualquier parte No se me ajusta A la Si no está ajustada A la rejilla Es como si no hubiera rejilla De hecho Sí, es que No, porque ahora No se ve la rejilla Está quitado Claro, sí Pero que eso Que no lo imaginamos Sí Claro, no te preocupes Sí, es que lo de la mente Y ya está No pasa nada Si no pasa nada Además Si fuese que no hemos visto nunca el plano de la casa O algo Hombre, yo el plano lo sigo viendo Lo que pasa que en gris sin saber lo que hay Pero el plano se ve Bueno, nos vamos a ver los zombies gigantes Con que nos señales donde están Para saberlo ¿El de arriba? El de arriba parece normal El de arriba sí se ve Y se ajusta la rejilla Yo he dejado de ver en el de arriba Y ya tampoco veo ¿Cómo? O sea, se ve el fondo del mapa Ahora mismo se ajusta la rejilla ¿Y ahora? Pero el mapa ya no se ve No ha cambiado nada Si es cosa de las luces dinámicas Quítalas Sí, probablemente Si ya sabemos lo que hay Pero es que no sé si eso va a solucionar algo Prueba Por probar ¿Algo? Ahora se ve todo Bueno, se ve todo Efectivamente Se ve todo De hecho ya no me haría faltar el token aquí Vale, Zagbo Estás abajo, ¿no? Del piso abajo Sí Aquí, ¿verdad? Sí Pero no tenemos rejilla, ¿no? No, no tenemos rejilla Vale Bueno Con tal de que lo veáis Creo que os podéis mover Por la rejilla también Ahora sí Vale, ahora hay rejilla Gracias, Mario Ahí va Vale Pues eso Entro aquí corriendo ¿Sesca parece herida? No No me ha tocado nadie Intento Apartar a Ismarc Y voy a tirar Un vein Puedes ver al otro De fondo Vale No, la cosa es si lo tengo Que es un rango de 30 Justo Vale, pues tiro Un vein A los dos ogros Vale Es una tirada de salvación De carisma De 14 Tienen bastante carisma ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, por supuesto A ver, yo de un monstruo De Dungeons and Dragons Me lo creo, ¿eh? Eh, dificultad 14 Vale, no, no la pasa a ninguno Bien Pues vain, los dos A vez que haga un ataque O una tira de salvación Vale Tienen que tirar un De cuatro Para arrestar Vale Sí, vete Vete recordándomelo Eh, vale Eh, espera Voy a terminar de moverme Eh, paso al lado de Mmm Ah, mierda Es que se me ha ido Totalmente el nombre El idiota este Ismarc Ismarc ¿No ves No ves el nombre? Vale Pobre hombre Digo, Ismarc Atrás Y le hago así Un amago de empujar Pero, bueno Ves que está Bastante Sorprendido Eh Claro Oye, por los demás Y me muevo Ahí ¿Ves el nombre De Ismarc? Sí Vale Y su vida también, ¿verdad? No Vale, perfecto No Vale Eh ¿Algo más? Eh Pues Venga, sí Voy a sacar La espiritual No puedes Me has hecho el hechizo Has hecho la bonus Ah, no Es verdad La mierda De la magia doble Sí, tío Me he quedado ahí Me he quedado ahí Vale Miss Mila Yo Eh Arriba Espera Va a ver Lo que voy a hacer Claro, yo que no puedo Solo tengo ataque, ¿no? Eh Voy a atacar con la espada Es que no puedo hacer nada más Dale, dale Eh Vale Ah, ¿por qué se me ha amenizado esto? Me voy a hacer un ataque normal Con la espada Ah Dios, el lado de De Andy Billion Es ¡Invento! Es un invento Vale Un veintiuno 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 Le da Les das Sí Quiero mirar A ver Si hay una opción De Hago Viaje aquí De De Quietar Los dados Así Esto lo tiene En ¿A cuál estás atacando? ¿En qué dirección general de los murcielagos estás atacando? No sé a cuál estoy atacando ¿Vale? O sea Realmente no sé a cuál estoy atacando Así Vamos a abstraernos mecánicamente Y te voy a decir que das a los mismos murcielagos que conforman la misma bandada ¿A cuál? Sí Los mismos que ha pecado Vale Es una abstracción Nada, no puedo porque queriendo hacer lo de... La cura de esto... Leion Hands No es No es bonus action, ¿no? Leion Hands creo que es un action Creo que es acción Pero no estoy seguro Sí Nada, nada Pues termina en mi turno Vale Le has dado ¿Has atacado? Sí, al daño O sea que has sacado Sí, lo he dicho Diez ¿No me habéis oído? Ah, no, no te había oído Un veintiuno Un veintiuno A ver, yo que estaba leyendo más cosas Así que no... ¿Voy con lag? ¿Algo o...? No, no Se me ha ido a mi lado Vale Bueno, igualmente voy con lag Porque estoy viendo que tardes en donde estás Podre Sí, sí Yo te veo con un poquito de lag Te levantas de... De un salto Empiezas a quitarte a manotazos los... Los murciélagos Hasta que... Hasta que... Llegas a coger la... La espada De un... De un tajo en cruzca En... Tres o cuatro Ves que se empiezan a juntar los... Los... Los faltantes Pero os habéis cargado un buen puñado de... Diez Doce Joder Doce murciélagos Nos queda la mitad Vale Es tu turno Irina Irina empieza a oír los ruidos Empieza a oír a Ismark ¿Qué sucede? Mira... Mira... Mira a Kolian Y sale... Sale disparada Hacia la... Hacia el salón De un salón Vale... No, 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 no. Con el arma desenvainada intentando ganarle el terreno, que no pueda subirse a la mesa. Marina. Marina tiene el arma recargada. Se va a apoyar aquí. Mira hacia el salón, mira el... ¿Tiene ángulo al otro? No. Vale. Se asoma. Apunta. Y falla. Irina oye una explosión a su lado. Se aparta. Vale. Asiente. Y toma aliento. La bala se clava en el... En una de las sillas detrás del... Detrás del ogro. Y recarga. Bianca... Bianca hace lo mismo que Irina. Se acerca hacia Irina. Con el arma desenvainada. Y se pone a su lado para intentar defender... La posición un poquito más alta que les da la mesa con respecto al... Al ogro. Y va a atacar. Y le da, y le da. Vale. La veis... Muy habituada y muy hábil con el... Con el arma. Vale. 18 puntos de daño. Ves que coge el... Coge el arma y en una de las heridas ya... Ya hechas de la propia carne de los... De los ogros. Clava. Y la rasga. Véis todo el... Véis todo el músculo prácticamente... Abierto. Toda la sangre se desparrama sobre el... En la mesa. Más aún. Vale. Ese es el turno de Bianca. Y veis... Apoyando a... La habéis apoyando a Irina. Ismar. Ok. Ok, ok, ok. Y su par... Mira a Sackbos. Mira a Marina. Mira... A su padre. Le puede llegar a ver... Ah, ah, ah. Me... Me... Subo? Me... Y ves que... Sube de un salto... A la mesa. Pero ¿por qué está el tonto? No, no, no. Pero... A morir. Pero ¿qué ha subido a la mesa? Han pasado dos personas a su lado. Le han empujado hacia atrás y le han dicho que se vaya. Prepara el escudo, lo pone delante de Irina y lanza una estocada al... El escudo de Sackbos. No, el de Sackbos, no. El escudo de repuesto que él... ¿Te lo devolvió? Hombre, sí. Hemos tenido un descanso de una hora. Habría ido por otro. Sí, sí, habría ido por otro. De hecho, es un escudo... Es un escudo dorado. Juego con la armadura de... De su padre. Uy. Me ha ido por el que le compré yo, que estaba medio roto. No. Oh. No, no, se lo ha dado. Se lo ha dado su padre. Veis lo mismo, tiene una... El escudo tiene un poco las referencias de la armadura. Es dorado, es bastante grande, terminado en pico. Y toda la forma superior del escudo es como una especie de ángel. Y falla. Falla tremendamente. Perdón por el ruido. Veis que no se aclara si intentar defender, atacar... Kolean. Kolean... Dash. Y se pone delante del... Se pone delante de la trampa de pinchos. Y delante de Sheska. Action y Dash. Va Sheska. ¿Cómo que se pone delante de mí? Sí. Voy a defender esta línea. Si se acerca, por lo menos que se queden los pinchos. Es que no lo veo en el mapa, por eso digo que no he visto que se haya movido. No, no he visto yo tampoco que se mueva ningún toque. O sea, pero no sé dónde está yendo. ¿Lo veis? ¿Qué pasa? Ve lo que es el mapa, pero... Sí, veo una regla. ¿Era Claudia? Sí, yo estoy viendo aquí. ¿No lo veis aquí? ¿En serio? ¿Qué pasa, chido? ¿Estás en la capa de token? ¿Seguro? Que sí, que sí, que estoy en la capa de token. Bueno, eh. ¿Dónde está? Dinos dónde está y nos lo imaginamos. No pasa. Esto es que han confinado. Esto es que han confinado Inglaterra. Con confinamiento duro. Y está todo el mundo jugando en Roll20. Claro. Yo lo entiendo. Ya han dejado a Kolyan en otro sitio. Da igual, Draco. Es Roll20 que va como el culo hoy. No te preocupes. Sí, sí, está... Nos lo imaginamos. ¡Eh! Ahora se ha movido. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora por algún motivo, sí. Bueno. Pues dale, tenéis. Vale. Venga. Seska, ves a Kolyan eso que se pone delante de ti para defender esta posición. Los rosas son los pinchos. Vale, vale. Ok. Pues yo voy a, entonces, disparar a el que están atacando los tres. Vale, ya está. Será verdad. Es una pifia. Ya está. Bueno. Este me está tirando unas pifias últimamente. Sí, ya tengo que hablar contigo. ¿Con qué estabas atacando? A la ballesta. A la ballesta. ¿Y cómo pifias? ¿Qué le pasa? Supongo que intento disparar y se queda atascada la flecha, el virote. Ves que se, vas a disparar, se enreda con la cuerda y hace el virote. Vale. Bueno, mucho ánimo. Espera un momento que me voy a mover. Y me voy a mover con el rollo aquí. Vale. Ves que Coliante, mira. Vale. Zombies. Este va a entrar. Lo que no se llama. Va a intentar avanzar. Hacia... No, se va a quedar aquí. Va a atacar a Coliante. ¿Los pinchos? Recibe el daño de los pinchos. Vale, vale. Recibe el daño de los pinchos. Agarra una de las... No, tenía un palo, es verdad. Tenía uno de los de atrás. Y ataca a Coliante. Este señor ha estado al filo de la muerte muchas veces. Sí, creo. Está viviendo tiempo prestado. Mala hierba nunca muere. Recuerda que es un menos un de cuatro, ¿eh? Pues tira el menos un de cuatro porque... Puede influir. Porque puede tener mucha importancia. Dos. No me puedo creer que mi primera tirada del año sea un punto de cuatro del vein. Vale, no le da. Es que... Empieza a agitarlo y justo cuando va... Justo cuando va a darle... Un golpe horizontal... Los ojos se le nublan durante un instante. Coliante se aparta... Y con la espada desvía el... Desvía el garrote. Vale, el otro. Va a atacar a Ismark. Otro que tal baila. Joder. No, no baila. Este no va a bailar. No, no. No va a bailar. Nada, le ataca... Le ataca a los pies para derribarle. Y en el... Y en el momento en el que justo le va a dar a los pies... Irina, que ya le tenía controlado... Aparta con el brazo a Ismark. Ismark se aparta... Y el... Y el garrote pasa. Bien. Roy. Ok, ok. Bien, bien. Pues yo tengo que dar un pasito para adelante... Para poder pegarle un tiro a este. Otra vez. Gracias. Era necesario. Y con una pifia no creo que le dé. Vale. ¿Pero qué es esto? ¿Qué os pasa? No, no. No, no. Qué mal. Pero... Eh... ¿Cómo pifias? Oye, pues siendo un tirachinas... Probablemente me golpe la... La goma en el pulgar. En vez de cogerlo así, lo cojo así y hace... Duele. Además parece que te has dado justo en ese punto... Casi debajo de la uña... En el que termina la carne y empieza la uña... Justo ahí. Qué dolor. Se va a doler. Voy a dar el mismo paso para atrás cagándome en todo. Amandie. Vale. Eh... Pues lo mismo con lo que tengo delante ahora. Voy a hacer... Un ataque normal. Más... Tres todavía. Vale. Eso... 18... Espérate. ¿Qué he dicho? 18. 21... 24. Es que se me olvida que me tenía que sumar el más 6. Y luego he visto el resultado real y ha sido como... Espera, espera. Vale. Si has gastado un punto de ki, recuerda que te va bajando el bonificador de los guantes. Claro. Ahora voy a gastar el punto de ki para hacer flores los globos. Pero voy a darle el ataque de este primero, ¿vale? El daño. Perdón. Esto es... 9. Y ahora... El... Flurry of Flows... Eh... Recuerda que tienes... En principio tienes dos ataques. Si atacas con los puños o con armas de monje. Gratis. El Flurry es para tener un tercero. Sí. O sea, tu acción atacar son dos golpes. No. No, no, no. Tu acción atacar es uno y tiene uno gratis con la bonus. Si usa el Flurry, tiene dos con la bonus. Vale, pero tiene que ser la bonus. Vale, vale. Monks, how do they work? Eh... Yo todavía... Intentaré repasarme mejor la fecha para la próxima sesión. Estoy fatal. No te preocupes. Eh... Bueno... El siguiente. 14... No. 13. Le das. Sí. Porque harás uno menos. Es que cierran filas, empiezan a acosaros. Vale. En la primera recurres a golpes sin un impacto real hasta que por fin coges a uno de los murciélagos. Estos son 8 de daño y el último es un 13 y son 10 de daño. Vale. Coges a uno, lo golpeas contra la pared y vas calculando las pautas que usan a la hora de moverse. Y justo donde empiezan a moverse, siempre se acaban encontrando con un puño tuyo. Dejas a varios noqueados, ves que siguen vivos, pero prácticamente no pueden volar ya. Hay que romperle las alas. Sin problema, uno de ellos... ¡Ah! ¡Ah! Vale. Ya está ahí, ¿no? Muy poquito. A Mandil le gusta probar cosas nuevas en la gastronomía, pero... ¡Uy! Es el posible sin pillar la rabia. No les había puesto iniciativa a estos, así que van a ir los últimos. Bueno, van a ir los últimos en este y los primeros en el siguiente porque han sacado un 20. ¡Dang! Sigo yendo yo antes. Sigo yendo yo antes. Se convierte en un 22. Entonces estamos igualados. Entonces estáis igualados. ¿Cuánto tienes de destreza? Si han sacado un más dos en iniciativa, lo mismo que yo. Más dos. 15 tienen ellos. Yo tengo de número creo que 14. Pues irían ellos antes, pero bueno. Sí, 14. Pues nada van ellos. Os voy a poner un 23. Vale. Amandi, ese es tu turno, ¿no? Sí, me queda ahí para seguir. Ahí está. No, me muevo ni, ¿no? Vale. Sanjuez. Vale. Ahora sí que voy a sacar... Con la bonus. ¿Vein es concentración o se queda así? Vein es concentración. Vale. Si me golpean... Sí, pero la arma espiritual no. Eso. Exacto. Entonces saco la espiritual weapon con la bonus action. ¿Y con la acción puedo hacer un country? Sí. Ok, vale. ¿Qué? La voy a poner... Delante de Ismark. ¿Qué forma tiene? Porque todo el mundo os quedan hechizos y a mí no. O sea... ¿Qué clase de economía la tengo? ¿Qué forma tiene tu arma espiritual? Hicimos... Espera. Saren, hicimos un descanso corto. Tú te lo has apuntado a ver si vas a eso. No, yo no subo nada con descanso corto. Si yo tampoco lo que pasa es que, bueno, dependiendo de la clase pues tienes más o menos hechizos. Claro, claro, claro. Los paladines son solo medio casters. Ganas slots a la mitad de velocidad que el resto del mundo. Ajá. Vale. Pues es como un hacha doble gigantesca a las manos. Y la forma de los filos, o sea, por donde están los filos y tal, son como las alas de un cuervo grabado. Así rollo un poco celta, o sea, parecido al de mi escudo. Solo que con las dos alicas a los lados. Te he ido a decir tu escudo y he pensado en el de Gertruda. ¿Te imaginas? Y yo no recordaba que tuviera el cuerpo, pero vale. Bueno, eso es un hacha, aunque no me creáis. Ok. Vale. Lo pone ahí. Que va a atacar, obviamente, al ogro que tiene al lado. Nunca sé cuál es el... Si tiene modifier el ataque de la cosa esta. Deberías poder mover el hacha tú, a tu gusto. Y debería tener modifier el de los hechizos. Sí, ¿no? Lo pone ahí con la ficha. Sí. Deberías. Sí, es que para el daño es un D8 más el modifier, pero en el ataque... En el ataque también. En el ataque de Amalek, es para el ataque, sí. He hecho muchas horas virtuales. Como este es mi primer de 20 del año, lo voy a tirar con un gatito especial. Oh, no. Además es de una piedra preciosa. ¿Te imaginas que se te rompa? ¿Por qué se iba a romper? ¡No! ¿Por qué sales con esa persona, Adela? ¿Por qué se? Tío, de tirarte la tía de la cara. Entonces habría más posibilidad de que se rompiera. Un diente tuyo. ¿Es el spell attack o solo el modifier? Es el spell attack. El attack modifier. Es el spell attack. Vale, pues entonces es un 17. ¿Le da? Pues es que son bastante blanditos. De hecho, tienen prácticamente los órganos. Los órganos no, pero... Están bastante expuestos. Es un grado superior de desnudez. Es lo que no podemos hacer en verano. No quería ir a la universidad. Es un grado superior. De decirlo. ¡Joder! ¡Joder! Eh... Ya no sé qué iba a decir. En fin. Tira daño psíquico. Eso ha sido un crítico. Eh... Pues eso. Eh... Lo que... Ah, el daño. Tengo que tener un daño de fuerza. Más cosas. Muy bien. El gato está súper pesado. Como todos los lunes. 12 puntos de daño de fuerza. Nice. Ok. Nice, nice. Vale. ¿Veis cómo se le clava en uno de los... Como platos y... Toda esa tira de... De piel empieza a rasgarse hasta el final. Ya. Sí. Y... Yes. Le voy a tirar un... Toll de Death. Es lo que puedo hacer a distancia y no quiero acercarme. Dale, Adela. Toll de Death. Así que es una... Save de Wisdom. Vale. Difficulta 14. No. Vale, iba a tirar el Vayne, pero... Veo que no hace falta. Y... Eh... 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 Le faltan puntos de vida, sí. Porque le acabo de pegar. Sí. Pero bueno, hostia. Estoy atacando al mismo. Eh... Así que... Eh... Eh... Un... De 12 de... Daño necrótico. Eh... ¿Veis como todas esas heridas que se le han ido haciendo empiezan a recubrirse, pero no con piel, con una capa negra. No hacen absolutamente ningún gesto. Gruñen, gritan, tiran cosas, pero tienen la mirada bastante fija en Ismark y en Kolian. ¡Bismila! Yo voy a repetir mi jugada anterior, que va a consistir en agitar la espada hasta que dé algo, dé algo, y si te he dado, es tu culpa, por una parte. A mí me parece un buen plan. El mejor plan. Lo apoyo. Vale, esto va, sí. Venga, le he dado cinco minutos después. No, cabrón. Ah, sí. ¿Qué ha pasado? 12. Vale. 12 le he dado. Yes. Uh. Yes. Y... Es el ledo cuatro. Es que he estado mirando. Cuatro de año. A ver si Dian Dibion tiene para desactivar las animaciones, pero no existe. Y está la gente pidiéndolo en los foros desde 2017. ¡Colega! Ponería eso. Todavía la opción, que es como... Es más básico, que poner las manos de 3D, ¿sabes? Sí. Acabas con varios de los murciélagos, se desorganizan, se... Se acaban yendo, matas a los dos o tres que se intentan ir. Todavía os quedan varios, pero ahí están. Pero están molestando. Están molestando. Para moverse. Esto a puñetazos. Esto a mandi a 3 puñetazos y ya está. Venga. Ch, ch, ch. Irina. Irina va a atacar. A ver, escondo otra cosa. Vente natural. Ok. Mirad, Ismark le empuja con el... Con el hombro. ¡Más atrás! ¡Todavía llega! Y de la que se echa hacia atrás, hace una finta totalmente inútil, que no vale absolutamente para nada y está bastante claro que lo ha visto en algún libro un poco menos estricto. Pero así parece que encaja el golpe. Se gira hacia atrás dándole toda la espalda al ogro, pero antes de que el ogro pueda actuar, termina el giro con toda la inercia y veis como le golpea en un hombro prácticamente sacándole el brazo entero. Va a salir de aquí pensando que sabe pelear. Sí. Vente puntos de daño. ¡Uf! ¡Tía! Igual sabe. Sí, sí, vente natural. ¡Gis! Máximo daño. ¡Hostia! ¡Nice! Sonríe, mira... Mira a Bianca y veis a Bianca Lívida. ¡Ole! ¡Ole por ella! Vale. Marina, mira, observa un poco la... La acción recarga y se mueve y se mueve hasta aquí. Y ahora va a Bianca. Bianca va a atacar. Le da a los dos. Hace menos daño, pero bastante más ortodoxo, bastante más... Sabiendo dónde atacar, con uno de los giros clava la espada en el sobaco del bicho y el brazo cae. ¡Ah, es! ¡Vamos, vamos! Vale. Ismark va a atacar. Vale. También le da... Y sigue cebándose en la herida... En la herida que han abierto. ¿Veis que tiene el costado prácticamente abierto? Y van a intentar agarrar a Ismark. ¡Kolian! ¡Kolian ataca! Y le da. ¿Qué pasa? ¿Son muy fáciles de golpear o es que tienen mucha suerte? Sí, tienen toda la carne expuesta. Básicamente. Vale. ¿Veis que se retrae? Se esquiva. Y en uno de los... En uno de los giros... ¡Kolian! Le clava la lanza en el... En el costado y la vuelve a sacar. ¿Veis como la sangre empieza a... A manar por todas partes? Seska. Yo voy a ayudar desde mi posición a... ¡Kolian y voy a disparar con la ballesta! Bueno, cuando consiga... Arreglar un poco la ballesta... Sin mucho problema. Quitas los restos de... De virote. Vuelves a cargar. Mucho mejor. 16. ¿Veis? Un de 8. Muy mal hay que tirar para no darle a estos, os digo. Sí, ya lo hemos hecho. Con mucha demasiada. Lo hemos hecho. No me da... Ah, mira. 9. 9 daño. ¿Le das? O sea, le haces... No le das. Te desculpas. No. Vale. Se le clava el virote en la garganta. Tose sangre. Hace... Lo aspira... Y lo escupe. ¿Escupe el virote? Sí. Se ha sorbido el virote por el agujero de la garganta y lo ha escupido. Sí. ¡Eso es de muy buena educación! ¡Qué hardcore, tío! Te mira un instante. A veces sonreír un poco y vuelve a centrar su mirada en Kolean. Te mira y hace... Señala a Kolean... ¡Oh, no! Son lo suficientemente listos como para reclamar presa. Y ataca. ¡Bien! Menos un de 4. Menos un de 4. Puedes ver el fotograma exacto en el que se le rompe el corazón. Menos 3. No le da. ¡Ah! Y el fotograma exacto en el que Sony es el más feliz del mundo. También. Se intenta agarrar pero veis... Lo está telegrafiando. Kolean... Tiene cierta experiencia. Y veis como va esquivando sin mucho... Sin mucho problema. No veas lo que está cundiendo ese de 4, ¿eh? Y todos los ataques tienen como un aura más negra. Y ayuda muchísimo a que Kolean pueda esquivar. El otro... Le mire la boca y... Tío, que abrimos de búsqueda. Vaporismar. Tiratún de 4. Carpujón grande es. Entiende idioma. La cara de Draco. De suplicio. Le da. ¿Le da? Menos 2 le da. Uf. Vale. No, pero le ha dado a Ismael, que esto no nos importa. Le ha dado a Ismael. Ay, Dios. No le hagan esta puta. Vale. Eh... Esmarca ha aguantado, básicamente, porque Irina le ha cogido por la espada. No, de hecho voy a hacer una tirada de salvación de estrés. Oh, no. La falla. Resbala con los platos, con los platos, con la mesa, la sangre que está cubriendo con una pátina toda la... Todo el mantel. Todo el mantel resbala. Se cae. Y veis que tiene... Como el pecho... Hundido. Le ha dado... Un revés. Con toda la rabia que podríais... Haber imaginado que llevan acumulando desde que... Desde que entraron... Hay un D4 para el otro. Y veis que le hunde el pecho. Se cae de... Se cae de espalda a Sirina e intenta cogerle, pero el golpe es... Es bastante fuerte. Veis... Empieza a sangrar de forma bastante profusa. Se miran las manos. Se toca el pecho. Veis astillas... Que son directamente... Palos. Dentro de... Dentro de Ismar. Lo que sería una astilla para vosotros, para... Estos gigantescos trozos de madera que están usando son... Son trozos bastante grandes. Vale. Los murciélagos. Van a atacar a Mismila. Vente natural. ¡Oh, tío! ¡Oh, no! ¡Joder! A ver. A ver, que son murciélagos, también te digo, ¿eh? Está igual. Yo sobro. Diga, ¿eh? ¿Cómo se...? Joder, he conseguido dos dados que se leen al revés uno de otro. Seis de nueve. Seis puntos de daño. No, son estos de cuatro que se leen... Uno se lee de una forma y el otro de otra. Claro, es que los de cuatro nunca son buenos dados. Vale. ¿Ves que empiezan a clavar las garras en Mismila? Donde uno clava una garra, en el otro lado del cuello otro clava los dientes. Es que tienen de estos dientes frontales, como se llamen, y desgarran con ellos. ¿Los paletas? Los paletas, ¿no? Los paletas. Ah, las paletas. Vale. Y... Como dije que me había saltado un turno de ellos, vuelven a atacar al principio de este, ¿vale? Siguen atacando a Mismila. ¿Ves que la tienen rodeada por completo? ¿17 te da? ¿Mismila? Estamos con la, creo. ¿Perdón? Está llegando, sí, le está llegando. ¿17 te da? Sí, me da. Vale. No, espera. ¿Qué digo yo? No, no, no me da por uno. He glitchado. 18 de armor. Joder. Como si fueran mosquitos. Te han pillado antes, pero estabas más ocupada matando a los otros. Ves que te empiezan a rodear, te quitas a uno, te quitas a otro, no llegan a hacerte daño. Bien. Roy. Vale, pues voy a volver a intentarlo de un pasito pa'lante, dispara un pasito pa' atrás. Vale. Así que, vamos a ver. ¿10? Pobre. 10 le da. Vale. Pues, 6 de daño. Vale, ¿a quién estás atacando? Al único que veo desde aquí, que es este, este. El que está con Coljan. Vale. Y bueno, pasito pa'lante, pasito pa' atrás. Y ya. Vale. Se le... Le quema. Uh. Amandy. Pues... Me arrimo. Bueno. Eso. Y pego puñetazos a los que tengo ahí. Saltas encima de la cama, empiezan... Doble patada voladora. Vale. Te apoyas en el pie de la cama, saltas, pegas. Y hacer dos ataques normales, ¿vale? Uh, 20 natural. Uh. He sacado dos hoy. ¿Qué es esto? Muy bien. Sí, está. Guau. 2021. ¿Es tu año? Es tu año. Pegas una patada, impactas en varios y con el... He sacado el daño máximo. Les das una... ¿Qué es? 12 más 2 tenía todavía. Sí, 14 total. Vale. Ya era el segundo ataque normal. Ves que prácticamente empiezan a dispersarse. Dude, creo que esto no me ha pasado nunca jugando. Esto es... Un 17. ¿Le das? Vale. Y esto es... Un 8. Terminan de dispersarse, quedan... Quedan dos o tres, al último, con la patada giratoria, le das... Le impactas en la cabeza, lo estampas contra la pared y los que quedan están prácticamente en el suelo muertos, inconscientes o para no levantarse. Vale, pues... Saren no está, pero le digo a mi Smila. Tenemos que bajar a ayudar a los demás. Utilizo el resto de mi movimiento. ¡Sí, corremos! ¡Sí, cobramos! Perfecto. Usa el resto de mi movimiento para ir adelantándome e ir bajando las escaleras. Ya me dice si llego en mi siguiente turno o qué. Eh, ¿cuánto te queda de movimiento? Pues creo que he hecho cinco pasos, me quedan 30 pies. Vale, puedes saltar si quieres. Uh, si salto no me mato. Si me haces una tirada maja de acrobacia. No tenía... Eh... Tengo slow fall ya. Nah, pues entonces... Oh, mira. Posa mi reacción para reducir... Sin problema. El daño y eso. ¿Quieres saltar? ¡Claro! Te apoyas en el... Te apoyas en el pie de la cama. Es como, ¿quieres molar? Pues claro que quiero molar. Te apoyas en el pie de la cama, abres una patada a la puerta, saltas a la... A la barantilla. Totalmente. Y caes... Y caes abajo. La caída del héroe. ¡Tripo inclandi! Y Amandi ya está en el piso abajo. Y Amandi. Y ese es mi turno. Y caes aquí. He molado este turno. Vosotros... Eh... Un puñado. Jessica y Roy veis aparecer... De la nada... A... A Amandi saltando desde la... Desde la planta de arriba, aterrizando... Y buscando... Enemigos. ¡Oh! ¡Es ahí! ¡Ahí dentro! Vale. ¡Sagboss! Eh... Vale. Como bonus, voy a mover el hacha. Ahí. ¿Para qué no se acerque Ismark? ¿Mato a Ismark? ¿Ismark está inconsciente o está consciente? Está... Asustado. Tiene los ojos abiertos, pero está... Entrando un poco en pánico. Vale. Me voy a... Y está pronto. Ahí. Y... Una cosa. El ataque del arma va a su puta bola y luego yo tengo mi acción. Yes. Es un... Lo usas como bonus. Ajá, ajá. A ver, sí. Como bonus puedo moverla y repetir el ataque. Y atacar. No, el ataque es porque le toca y ya está en su turno, ¿no? Sí. La bonus es solo para decirle que se mueva, ¿no? No, no, no. Es para atacar también. Para atacar también. El arma no tiene su propio turno. Vale. Perdón. Sí, sí. Le estaré confundiendo con otro conjuro. Con los cuchillos de Serena. Porque... No, no. Estoy pensando en un arma, pero es que como... Hay otro conjuro que se parece y me he rayado. Sí, puede ser. Perdón. Es de un arma. Vale. Es veinti... Veintitrés. Yo creo que sí que le da. Veintitrés le da. Yes. Le he dicho como un diez. Y aún así te resultó más fácil. Puta mierda, el dado de daño. Seis puntos de daño. Aquí en a este, ¿no? Vale. ¿Ves que... El hacha prácticamente... Ya con el brazo destruido el hacha prácticamente lo parte por la mitad. Empieza a caerse. Y de dentro veis como... Unos zarcillos negros que empiezan... A sujetar la carne. Otra vez. Empiezan a volver a unirnos. Otra vez. Es que está prácticamente... Tambaleándose. Pero aún así... Se mantiene. Vale, espera un momentín que voy a hacer mi acción. Esa era la bonus. Las cosas negras, tíos. Otra vez. Vale. Pardina. ¿La ha liado, Pardina? Me pareció que le hiciese daño, otra vez. ¿El que? El tol de death, de daño necrótico. Me pareció que le hiciese daño. Sí. Mejor no lo ha dejado. Vale, pues le voy a echar otro tol de death. Wisdom saving throw. Esa especialidad. Tiene pinta de sabio. Eso con carisma. ¿Qué? Wisdom saving throw o carisma. Wisdom, wisdom. Pero digo que es su especialidad junto con carisma. Su especialidad es la inteligencia, la verdad. Uno natural. Vale. No voy a tirar el de cuatro. Vale, pues un de doce de daño. No, no te es fuerte. Corta los zarcillos. Empiezan a envolverse en... Se empiezan a necrotizar. Se pudren. Y cae partido por la mitad. Sin nada que sujete su cuerpo ya. Vale, ¿ese es tu turno? Ese es mi turno. Miss Mila. Los... Corre. Murciélagos han desaparecido. No están... Se los ha comido los tentáculos. No, siguen en el suelo o en la pared. Ok, ok. Y Amandí ha salido corriendo. Ha saltado por encima de la barandilla del primer piso. Y ha caído en la planta baja. Extinto de preservación. Voy a hacer lo mismo. Ok. Sí. Vale. Voy a seguir. Voy a intentar seguir los puntos blancos. Me acabo de desplazar. Me acabo de desplazar. Probablemente esté de resaca. Tengo... Murciélagos todavía enganchados aquí. Que están muertos. Pero están como... Caen encima de la barandilla. ¿Por qué no coges el escudo y te deslizas con él por las... Claro. Y es mejor un legolás. Porque se tiran acrobacias y creo que es Softdown Perú. Espera, se lo mire. Pues... ¿Atletismo o acrobacias? Tú dirás. Atletismo, atletismo. Vale. Vale. Tira atletismo, ¿verdad? Sí. Jolín. Es agónico ver rodar... El lado de Andy Billion, ¿no? 17, 17. ¿Qué te pasa, pequeña? Ok. 17. Lo mismo, sin... Suena a cacharrería. Sin tantas arandazas, sin tanto... Sin tanta decoración. Saltas, le das un... Le das un manotazo a la puerta que se está entrecerrando. Te apoyas en la... En la barandilla y simplemente caes. Con la mano apoyada en la barandilla... Ahí hemos quedado, ¿qué eran? Corro. O sea, me da de sobra porque este turno lo que va a hacer es correr. Cinco puntos de daño. Lo has... Te lo has llevado, pero... Sin dejar de entrever nada. No habéis enterado. Caes. Miras. Cinco puntos de daño, Pau. Si no... Sí, lo has reducido la mitad. Vale. Vale. Igual antes es que tiene la misma rata. ¡Wow! Vale. Mis mil. Hemos caído casi a la vez. En tiempo real. Así que ha sido como... ¿Dónde? ¿Dónde? Vosotros veis aparecer a mis mil. También de la planta de arriba. De repente se ve caer a Mandy. Caída perfecta. No hace ningún ruido. Y de pronto... Sí. Ya estoy aquí porque he llegado. Vale. Nada. Muévete. Si haces dash, tienes tu movimiento otra vez. Vale. Lo único que cuánto he movido en total. Eran siete. Hasta aquí eran siete. ¿El salto vale como uno o como... El salto... Me debes un salto. Ya te lo cobraré. Bueno, vale. Pues me quedan... Cinco de movimiento, creo. ¿No? He puesto lo que hay antes. O sea, el movimiento lo he usado todo para esto. Ahora tendrías que hacer dash. O sea, correr. Sí, estoy corriendo. Pero correr es el doble, ¿no? Sí, es tu movimiento otra vez. Otro seis más. Vale, pues tendrías seis. Pero digamos que he gastado uno para saltar. Porque no me daban desde la cama, creo. Eso es. Pues eso. Tengo cinco. Y usado correr. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me planto así en la puerta. Puedes ver un ogro y dos medios ogros. Oh, vale. Ahí había uno que yo no había visto. No sé de dónde salió. Vale. Amand y... Amandie. Oh, no. Amandie y qué. Hazme una tirada de percepción. Roy y Seska si queréis podéis hacerla con desventaja tenéis una percepción pasiva de mía Dios un 8 de mierda 7 4 echo de menos la pasiva de Serena que es más 12 es un montón es un montón Irina se baja de la mesa es Mark venga, venga, levanta esto lo arreglamos en nada pero primero eso Irina ha saltado de la mesa ayudará le ayuda a levantarse joder, Batman así la levanta te he dicho en un rato mejor gato lo que pasa es que está enfadado porque Adelaia tiene en el regazo un gato oh no cogelo tú la traición es esa, eh traición felina vale eh, Marina Marina ahora sí se asoma que ha pasado se lucica hoy es una explosión oh no claro mis fire mis fire se le ha ido la porra a la escopeta la podéis llamar así mis fire sí sí joder el dado el dado se lo ha comido el gato no lo busques ya no, se ha quedado atrapado entre dos cables justo jolín lo consigues? sí vale mierda Bianca y se vuelve y se vuelve a esconder eh si os giráis podéis ver como hay varios trozos de de madera y un ruido metálico de algo cayendo al al suelo Bianca se gira va Marina, ¿estás bien? sí, sí pero lo he perdido Bianca se va hacia el otro y ataca joder vale falla uno repite me vuelve a dar repite exactamente el mismo proceso con este empieza a darle empieza a darle espadazos en puntos concretos para ir rompiéndole la piel veis que prácticamente ya se ve todo el todo el torso todos los músculos del del torso Ismark ya se ha levantado antes guarda la espada coge el escudo con con las dos manos yo os cubro y veis que Irina vuelve compadre compadre no vuelve con Marina y se gira hacia Marina la intenta la intenta ayudar a arreglar el el arma pero no tiene ni puta idea Colian normal vale Colian vuelve a intentar clavarle la lanza pero está muy preocupado de por por Ismark después de la explosión de de Marina se ha quedado bastante desconcertado y al intentar clavársela veis que el el ogro coge la la lanza se la rompe y se la tira a la cara y 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 pues yo voy a seguir disparándole con mi ballesta no voy a hacer más 20 natural nice bien eh eh está en el que antes en todo caso joder vaya 7 7 das y 5 10 30 30 y me muevo vale de hecho me imagino que desde aquí veo que se le ha reventado la el arma si si le ha reventado es que está intentando juntarla como puede pero le faltan trozos y básicamente parece estar haciendo control de daños no parece que vaya a poder volver a usar el arma vale ese es tu turno ¿sí? vale vale pues preparad vuestros ataques de oportunidad bueno eh Kolean no le da Bianca no le da un 2 y un 3 madre mía la familia eh el Seska eh Sackbos vale para el ataque de oportunidad tengo que tener arma desenvainada vamos a decir que sí ¿puedo hacer un ataque de oportunidad con la espiritual weapon? no pues entonces no puedo hacer un ataque de oportunidad puedes pegarle un puñetazo puedes pegarle un puñetazo darle una patada lo que no puedes es atacar con el arma bueno si le puedo pegar un puñetazo pero no que luego me shippean con esto también no ponle la zancadilla a ver si se hace daño el tobillo yo que sé una patada es inshippeable claro vale le pongo una patada que daño hace mi patada lo mismo que un puñetazo un arma de ataque creo que es uno más tu modificador de fuerza uno más tu modificador de fuerza a ver que va a ser que no le doy porque he sacado un 3 en el dado y los modificadores no tengo ¿cuánto tienes en total? eh 7 vale no le da nada ves que según pasa corriendo ve a ve a Ismark le ve caer va corriendo va corriendo hacia él de la que pasa intentas darle una patada en la rodilla se inclina un poco pero sigue sigue corriendo no ha salido del rango de Seska pero ha sido el de Irina no tengo que atacar no sigue en tu rango Irina le da vale ves que le le hace un tajo de la que pasa pero no puede llegar a encontrar la carne simplemente le rasga los músculos va a atacar a Kolian a Ismark pero hijoputa no y le da menos un de 4 menos un de 4 eso tira un de 4 saca no no lo tires bueno tíralo bueno saca un 2 vale le da de la de la que pasa corriendo tira tira el arma para darse más impulso con los brazos de la que llega al marco de la puerta arranca un trozo de de madera del del marco y le da y le da Ismark con él te mato arma improvisada vale falla también la tira le da una hostia se la estampa se la estampa en la cara tropieza con la con la encimera de atrás cae se queda se queda prone encima lo ha saltado de una hostia la ha subido de una hostia a la a la encimera y veis la cara de Ismark ahora desfigurada veis incluso el parte del parietal hundido y le veis muy mal de un momento desde aquí no lo veo claro vale no pues a correr uno dos tres cuatro y cinco y sigo sin verlo supongo lo intuyes hay sangre hay regeros a lo mejor si te pones detrás de mí si que lo ves aquí si no tal vez depende de cómo de grande sea y cuánto le sobre salga el brazo tiene tres tiene tres cuartos de cobertura pero le ves vale pues le voy a intentar dar desde ahí cobertura tres cuartos creo que era más dos o más cinco más cinco más cinco pues veinte veinte le da bien bien cuatro puntos de daño vale y ya está en uno de los movimientos de brazo que ves porque estás sangrando apunta así justo en la muñeca es un pequeño renegrón quemado pues ya está next vale amandy vale pues aquí algo te huele mal amandy literalmente o no figuradamente sigues oyendo los los ruidos sigues oyendo el combate la pelea pero ahora que has aterrizado hay algo que no encaja pero oigo algo diferente veo algo distinto depende de lo que vayas a hacer quieres pararte a ver iba a correr hacia eso pero si hay algo que no cuadra y estoy yo sola aquí en esta sala pero percibo que es en esta sala que pasa algo que yo pueda no sabrías no sabrías decirlo tendrías que gastar unos segundos para averiguarlo como unos seis gasto mi turno en hazme una tirada de investigación o percepción lo que prefieras en darme cuenta de donde está lo que no encaja observo mis alrededores la investigación o percepción con investigación te vas a tener que mover te va a resultar más fácil la tirada con percepción puedes hacerlo desde donde estás pero va a ser un poco más difícil es que no tengo un más uno el otro tengo un más cero bueno sabes que te digo que me me acerco algo como en plan acercándome la puerta escuchar por la puerta esto también hago ese recorrido en mi turno ¿vale? investigación y así miro y escucho a ver dónde está un 17 vale te acercas hasta aquí y empiezas a oír un ruidos familiares como de ramas yedra rompiéndose te asomas puedes ver varias patas que desaparecen ¿dónde hay más ventanas? ¿sólo en el salón comedor? o sea no hay ventanas en este sitio ¿verdad? no ni en la cocina no hay ventanas ahí y en la sala comunal vale si he bajado hasta aquí estaba aquí 20 25 a todo esto estos nichos existen de verdad o ¿cuáles? los murciélagos vale creo esos son los de arriba que si existen en la vida real claudia pero creo que si he bajado hasta aquí todavía si uso dash puedo llegar hasta puedo llegar hasta donde está Miss Mila está aquí corriendo y y voy a gritar hacia el salón vienen más no no ¿cómo que más? están rodeando la casa he visto unas patas corriendo hacia la parte de atrás bueno está aquí pero ¿de dónde salen todos estos bichos colega? intuyes que del bosque gracias nada a mandar a Mandy a Mandy voy a colocar donde estaría vale estoy ahí 50 vale y corren mucho esa voz el primero que hago es mover el hacha bueno no primero me voy a moverme yo te iba a decir que no te oigo en fin vale me pongo ahí y ahora se ha aparecido el toque ¿qué? sí se ha puesto debajo del creo que es porque tengo el push to talk en una tecla que no debe ser ¿qué ha pasado? que ha borrado el toque bueno las rastras de la ficha no pasa nada bueno me pongo me pongo entre Marina e Ismark ahí frente de Ismark bloqueándole un poquito el paso al saca saca el toque sí ahora lo saco vale ahora sí vale ves a ves a Marina asustada pero intentando mantener la cabeza fría intenta tenderle la mano a Ismark para ayudarle y ves a Ismark con trozos de madera en la cara está sangrando ¿está inconsciente? ¿está inconsciente? está consciente y te parece que muy por los pelos vale pero bueno pero está consciente de hecho voy a hacer una tira de salvación de sabiduría está totalmente en pánico está mirándose la cara está tocándose la cabeza prácticamente por dentro ¡ah! ¡Hija de tocarte! no te toques ¿para qué tocas? está en pánico total ok bueno a Mandy sí claro la ha ido porque estaba ahí al otro lado vale pues voy a pegar al bicho al hijo de puta este que tengo enfrente ¡pégatelo! perdón un segundo que estoy pensando voy a bajar un poquito la música vale vale sí le voy a volver a hacer un un tol de death vale dale caña dale dale que no tiene que hacer la tirada a él con menos un de cuatro con menos un de cuatro no te molestes ha sacado un uno puedes sacar negativo tíralo 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 un de cuatro venga no lo gastes un cuatro no jodas sí eso no puede contar para algo menos tres es crítico en la tirada de salvación si luego hablo con laura te lo apuntas para el mortal más débil tienes tienes un cuatro bien un doce vale y ahora como bonus action no sé el que muera no ahí no lo que ya está muerto no puede morir hostia el otro está muerto joder he vuelto a borrar el token me he caído en la puta ser gilipollas tengo que cambiar el puesto otra vez joder es que lo he cambiado porque el gato estaba delante ¿qué lo tienes en el suprimir? haz un muñeco haz un gurruño con la de esto ya está es buena tecla no es que se use nada más claro pensé que no digo ya está bueno en fin pues eso que pongo el hacha frente de mí y voy a pegarle con el hacha al otro imbécil vale ¿qué otro imbécil? ¿el mismo imbécil o otro imbécil? joder y lo que le faltaba ya Ismarco eso te iba a decir yo que Ismar no ay Dios pobre oye pero ¿qué pasa? ¿otro puto 3? vale igual sí ¿cuánto? queda un 9 ¿cuánto? 9 9 la edad 9 la edad hostias guay vale sí sí o sea que tienen literalmente los músculos por fuera 6 puntos de daño de fuerza vale sí que vivo empieza 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 a perder trozos de músculo es prácticamente una garnicería estáis haciendo cortes de de ogro carne pica para lasaña vale eh Miss Mila yo au que daño no acabo de hacer creo que llego está bien así que un dos tres cuatro cinco puedo ponerme aquí ¿no? sí vale le voy a le voy a hacer un ataque normal porque alguien no nos deja dormir así que Strad Strad no nos deja dormir no pegamos ojos por supuesto ahorita el nivel cada vez va más lento 12 12 le da vale ay qué lindo es esto son unos de verdad eh cuatro del año vale llegas un poco un poco apurada te intentas apoyar en el en el marco para tener un mejor un mejor agarre una mejor posición pero ves que el marco falla prácticamente te te caes por apoyarte donde no debes pero aguantas el equilibrio y justo le clavas la espada en el en el gemelo te recuperas y te pones en guardia Irina Irina pasa entre vosotros y va corriendo a por Ismark salta ocupa el mismo ocupa espacio ¿sí? nada se queda se queda aquí hace dash y salta encima y se va a llevar una hostia del ogro no le da lo esquiva pasa por debajo del del arma del del bicho salta y cubre con su cuerpo a Ismark lo zarandea espabila espabila y veis a Ismark mareado asustado sin poder enfocar la vista Marina al verlo al verlo prácticamente enfrente tira las piezas que sobran y con el con la parte de madera que es un pequeño bastón una pequeña varita intenta clavársela al bicho sirve como estaca si una cosa me ha enseñado Buffy es que sirve como estaca todo sirve como estaca no le da la impacta con ella pero se rompen los trozos de madera que le que prácticamente tenía tenía enteros lo único que le que le estaba aguantando se rompe al contacto al hacer mucha fuerza Bianca llega mátalo Bianca que viene que viene que viene el lobo se coloca aquí que viene el lobo 20 natural para Bianca bien bien vale Bianca llega se prepara da un salto y desde el homoplato rasga hasta el hasta prácticamente el suelo toda la toda la columna se le abre se le abren dos algunos de los de las discos crujen rompen crujen se empieza se empieza a caer y los arcillos vuelven a juntarlos le salen de los pies y empiezan a sujetarlo al suelo los ojos prácticamente en blanco pero se mantiene le vuelven a mantener Ismark pierde el turno tira salvación parece que vuelve a enfocar pero se mira las manos se toca más la cabeza vomita sobre la mesa pobre hombre Colian Colian llega hasta aquí Ismark hijo no te veo seska para atacar al padre no así si llega si estaba pensando en el otro le da vale llega y sobre los mismos zarcillos que le mantenían en pie ah no porque no tiene lanza ah calviento puñetazo que está matando su niño hombre claro llega y con los con los zarcillos que le estaban sujetando la columna los arranca los arranca con la mano así y el bicho cae ahí ahí bien menos mal porque vienen más vale seska unos segundos ves caer el cadáver del ogro pregunta el tema de preparar armas no es tan fácil como hacerlo en un turno ¿verdad? puedes intentarlo pero está puedes prepararlo para hacerlo pero está desperdigada y rota ya tiene el tubo por un lado el mecanismo por otro la empuñadura está rota si quisiera arreglar el arma arreglaría muy vale pues desde ahí voy a disparar a este de aquí esos todavía no han llegado del todo llegan al final del turno hacedme una tirada de percepción con desventaja porque Amandio os ha avisado ah que no los he visto siquiera vale están llegando están asomando el hocico están trabajando con ventaja has dicho o con desventaja con desventaja antiventaja antiventaja oh en 15 puedes intuirlos por los gruñidos los ruidos de de galopar pero están bastante escondidos o sea no es que estén escondidos a propósito es que no no han llegado todavía o sea pero no o sea no les veo no puedo disparar con desventaja puedes atacar con desventaja no es tu derriber voy a intentarlo a lo que quieras a lo que tengo más a ver ¿dónde está? pues no va a ser porque en total es un 7 no no vale roi ahora los veis vale bien están donde los veis mierda tengo una duda hay alguien ¿hay alguien mirando para ahí de los NPCs o están todos mirando a Ismark? están todos mirando a Ismark vale perfecto pues voy a tirar un Shatter aquí y Shatter es una esfera de 10 pies de radio así que técnicamente desde aquí le doy a estos 3 lobos perfecto Shatter tienen que hacer ellos una salvación de constitución y mi DCs es 14 yo voy juntando los dados porque voy a tener que tirarlos de constitución ¿verdad? tiran de 4 ¡ay no! ya no cabrita vale ¿qué pasa a los que la pasan? los que la pasan reciben la mitad del daño y los los que no se comen 3 de 8 vale ¿tira el daño? no es mucho no ha salido muy bien 9 de daño para los que no la hayan pasado y la mitad para los otros bueno si estuvieran hechos de material inorgánico que no lo creo porque estos parecen más de madera que otra cosa sería con desventaja pero no es el caso ¿verdad? vale pues son 9 puntos de daño de trueno y básicamente se ha oído un trueno oís un trueno detrás detrás vuestro y veis a 4 lobos gigantes como los de antes más que saltar verse impulsados por las hiedras de bajo sus pies que se rompen al saltar vale y me voy a mover que esto da miedito y bueno es que está todo el mundo por ahí me voy con Amandie aquí detrás de Amandie no pasa nada ahora tiro yo pa'lante saltan voy a hacer la tirada de destreza por todos para ver si pasan los pinchos vale la pasa uno se podría decir que los demás son pinchos lobunos se podría pero la gente te miraría así con ese no estoy muy conforme la verdad me gustó más el de el lado superior está ahí vale que pasao jesus es verdad corren un montón me cago en mi vida dios bueno pero lo sabía se sabía que querían llegar ahí pero no sabía por qué pueden no pueden atacar no pueden quedarse lo que no pueden es terminar el turno encima de nadie no no y los enemigos no pueden atravesar el espacio ocupado por otros personajes vale si son enemigos han esquivado a Bianca pero han cabido por aquí si eso está ahí un poco complicado pero pueden saltar mucho mogollón pero la casa tiene techo es decir suficiente para los ogros vale pero eso es una puerta y dos al menos contaría como terreno difícil está abierto sí sí tienen mogollón de tienen mogollón de movimiento joder recordaré esto cuando pueda saltar mogollón tienen 50 pies de movimiento en ningún momento han pasado por nuestro sí eso lo resuelve eso lo resuelvo ahora primero quiero ver hasta dónde se mueven y si tienen que gastar el dash o no estoy viendo si estos dos movimientos son posibles depende de la fuerza ¿no? el salto vale sí juraría juraría que sí 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 os pueden saltar es una cosa que ha explicado Laura un millón de veces en el portal más débil y se me olvida no se me queda vale pues van a atacar este se mueve aquí van a atacar los dos a Kolean con ventaja vale el primero le da que es dos de seis más tres oh es verdad oh no porque tiene tantas ganas de matar que tienen rich ay y aún así no llegan no está fuck you then sí claro si tiene cinco de rich en vez de atacar aquí podría atacar aquí ¿no? cinco no es cinco porque tiene todo el mundo cinco es melee ¿no? vale vale claro inmediatamente me han engañado la gracia que tenía José Lito es que cuando se acababa los brazos alcanzaba alcanzaba tenía diez no era cinco pies eran diez o quince no me acuerdo creo que eran diez su estandar era de mucho poder y corto alcance su estandar vale el primero se abalanza sobre no ve el culo gato la techa abalanza sobre él Kolean tiene que hacer una tira de salvación que la pasa vale el otro le ataca le da con mucho bueno vamos preparando ataúdes sí hay que entregar las cabezas aparte para que no se levanten luego y cae y cae pronto veis que uno de ellos se abalanza empiezan a empiezan a girar empiezan a atacar lanzan un garrazo se mueve hacia uno donde deja donde deja espacio uno ataca al otro y por fin el segundo se abalanza sobre él y le pone las las patas por encima y le arranca la le arranca la coraza de un mordisco pensé que ibas a decir la cabeza y estaba acojonado no no espérate un par de turnos sí bueno los que estabais de frente a la a las ventanas podéis ver que no miran absolutamente a nadie más han ido directos a por a por Ismark y los que han podido han llegado y los otros dos que no han podido han ido directos a por Kolean y y y lo de los ataques de oportunidad al final los ataques tenéis los ataques de oportunidad contra o sea tenéis un ataque contra cada uno de los lobos que están con Bianca vale aprovechar sí porque los que se quedan a a tu melee no cuentan no el ataque de oportunidad es una reacción sí sí entonces solo tienes un ataque de oportunidad sí es que como lo has dicho son un poco raro sí sonaba a uno por enemigo cada uno de vosotros uno por persona podéis atacar a uno de los dos lobos vamos a decir que tenéis los tres Mismila Seska y y Kolean he tirado un 16 16 le da a cuál de los dos el primero que haya pasado a este ese mismo dale caña ves que esos tienen pinchos de la trampa de pinchos clavados en las patas igual por eso son malos en total cuánto perdona en total es cuatro tres puntos de daño importante si dice estoy lo hago con la hoz llega llega un momento que precisamente con la hoz parece que estás segando cortas y trozos enteros de lianas hay notas que hay carne debajo pero parece que estás segando en algún momento oyes un tendón chascar y romperse mismila Kolean Kolean va a atacar al mismo que tú yo he fallado creo me saca un 9 en total en total fallas pasan muy rápido pasan por encima de ti intentas estirar la espada pero vale si Kolean está desarmado ves que intenta agarrar una de las de las patas reduce la velocidad del del lobo que en vez de caer fácilmente se da de boca contra el suelo pero ahí sigue vale Amandi ir pensando ahora me decís soy un señor mayor voy a baño vale ok bueno fuck ass Kolean todo va bien es que al final se los van a cargar igual hay que curar a Ismar si están yendo por el a fuego no tengo nada de curación no tengo ni pociones estoy reservando un hechizo el último que me queda pero no sé si quiero usarlo para curar a Ismar es que si están yendo por ahí si me va a dejar porque si me deja hacer el el expert de dying es que no quiero gastar curación en Ismar porque en combate no sirve de una puta mierda y total para que esté ahí prefiero simplemente bloquearle el paso a los lobos a ver es más útil que Irina aunque le salgan malas tiradas prefiero guardar la curación para alguno de vosotros la verdad si fuese necesario yo estoy entera yo también y van a atacar a estos están atacando a estos dos ya estoy a Ismar de momento no pueden bueno porque estoy yo en medio vale una pregunta al master podría ser expert de dying con los npcs o con estos npcs con alguno de estos npcs ¿se aburra o la iniciativa de sabor? ¿se aburra de algo? me refiero o sea puede ser se ha quitado los tokens claro ¿y por dónde qué número tenías tú? ¿qué iniciativa tenías tú Adela? yo creo que iba después de ti ¿sí? creo que sí creo que es un 10 tenías un 10 me suena a mí vale ¿voy? sí vale pues me acerco a este y le pego hostias porque tal me pongo me pongo aquí más pegada a 6k vamos a ver voy a hacerle dos ataques normales primera cosa rara en la ficha pero luego lo gestiono esto es un 8 no es un 7 pero vamos da igual en total sí el primer ataque es un 7 vale vale y el segundo es un 15 espera no estoy sumando es que me ha sonado un más 1 esto sí pero el primer ataque era un 7 8 no un 9 no de edad no de edad vale entonces ya está olvídalo es como golpear una zarza vale el segundo es 15 más 2 7 edad el año madre mía un 8 total encima daño un 8 de daño sí vale encuentras partes más carnosas vale listo ya no tengo más cosas me voy a guardar puntos de aquí por si acaso de momento sí que ya está vale son un poco menos duros que a los que ya os habéis enfrentado te percatas ok 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 estoy mejor vale sagos dale pues primero la bonus para darle con el arma por cierto avísame cuando pasan 10 turnos ¿ha pasado ya 10 turnos? no porque sí porque es un minuto creo vale creo que es bastante seguro decir que moriréis antes vale vale 15 le da 15 le da ok 9 puntos de daño de daño de fuerza vale mola y vale vale le voy a hacer un tol de dentro mira a este sí eh tirada de salvación de sabiduría dificultad 14 dificultad ¿cuánto? 14 es igual no la pasa vale pues son 12 puntos de daño wow invocas un pequeño sonido casi con forma de campana pero encuentras justo el punto para invocarlo entre las raíces que parecen formar o proteger su corazón y empieza a pulsar pum 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 y todas las raíces empiezan a separarse a romperse y a caerse en el suelo donde se transforman en un agujero negro lleno de zarcillos negros y lo atraen lo absorben entra dentro del de la tierra y desaparece y el vacío se cierra vale pues puedo mover el arma o no es una bonus action moverlo creo es una bonus action moverlo y atacar moverlo y atacar o moverlo moverlo y atacar no tendría sentido que tuvieses que gastar y elegir una de las dos cosas vale pues muevelo creo que son dos cosas vale pues la muevo justo en esta esquina es que como no tengo el toque la muevo una dibujo para X vale ¿dónde lo mueves? si la tenía justo enfrente de mí entre yo y no sé quién es esta Bianca pues una hacia abajo ahí ahí deberías poder moverlo sí vale pues lo voy a poner aquí vale ¿ese es tu turno? eso vale ¿Mismila? vale yo me doy la vuelta cuando bueno lo de antes cuando me paso por el lado fallo estripeciosamente pero porque no me doy cuenta de lo que está pasando y cuando ya me doy cuenta de lo que estoy pasando me doy la vuelta y ataco al al este de aquí al de la derecha ¿no? porque digamos estos dos están trazados ¿verdad? sí eran estos dos ese tiene las patas encima de de Collian es a Collian poniendo el brazo intentando defenderse de los mordiscos y a la criatura mordiéndole el brazo bueno espera no a Collian que le den al otro al otro ok a Collian que le den muy bien que le peten pobre hombre son 16 nice 16 le da y vale eso son 8 8 de año vale es que intenta zaparse de ti pero le tienes sujeto con el con el arma intenta intenta moverse pero solo hace que agravar la herida que le acabas de hacer y oyes las hiedras rompiéndose vale irina se abraza a su hermano protegiéndole vale y voy a decir a partir de aquí que el movimiento de estos NPCs lo decidáis vosotros porque la posición de los NPCs ahora mismo es muy importante vale bien le toca a marina marina es la que está al lado de sí pues a lo mejor podía ahí podéis ver los nombres a lo mejor podía moverse a mi otro lado marina por si queréis pasar dejar más espacio sí pero si se mueve igual tiene ataque de oportunidad no 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 tiene ataque de oportunidad de Miss Mila por si le quieres pegar a marina es que donde está cuando le toca a irina la muevo le toca después sí vale lo digo porque así bloquea el paso a ismar si fuese necesario y os deja un poco de espacio a vosotros por si os queréis mover por ahí vale marina se mueve hasta ahí entonces no parece bien sí vale y no puede atacar con otra cosa no tiene nada de a distancia aparte de su arma rota no le puede tirar una fruta a un lobo tiene puede cogerle el escudo a ismar oye ahí no puede coger el escudo a ismar pero no tiene ni puñetera idea no lo va a hacer no le nace y coger un cuchillo de la encimera sí sí veis que coge uno de los de los cuchillos y se pone delante de ismar por lo menos espaldas a ismar que sí vale Bianca va a atacar al que tiene delante sí Bianca está muy bien ahí vale se queda ahí yo creo que sí porque así no deja pasar a los perretes así sala pues ataca sí sí vale uno de los ataques le da es que está bastante preocupada por lo que está pasando ahí detrás Marina intenta retener un poco al lobo y uno de los zarpazos que le da el lobo le taja pero no parece hacerle mucho daño vale ismar ismar se puede mover ismar está prone pero se puede mover no se puede poner justo en la esquina en esta sí porque si llegaran los lobos por aquí no querría que por tenerlo a melee aquí sí sí si puede sigue sigue asustado así que lo que no puede hacer creo que los lobos no podrían ponerse ahí porque tendrías que estar por la pared bueno sí pero si te quitaras tú por whatever reason igual sí no sé creo que ahí está más protegido ismar se levanta apoyando apoyándose en Irina en Marina casi se cae al bajar de la encimera pero se levanta está asustado creo que creo que así estaría bien y va a seguir asustado no se puede intentar no se puede acercar a los lobos curar o algo así mismo no tiene coli vale la magia no es algo muy normal en Barodia no decía magia sino alguna habilidad que tuviera o pociones o algo Colian ¿qué queréis que haga Colian? ¿le pegue al lobo? no morirse a mí eso me da igual sinceramente yo creo que Colian está ahí para morir es su destino le salvamos una vez pero es su destino a ver no para de recibir daño y estar a punto de morirse yo creo que Draco nos está enviando una señal pero me gusta desafiar al destino si se va ahora de ahí tiene un ataque de oportunidad en el lobo hombre puede hacer disengage y luego moverse lo que puede hacer también es moverse un paso más a a la derecha entonces le pega el otro lobo a la derecha sí crea ataque de oportunidad en el otro lobo pero eso lo de disengage o sea gasta su acción en darle desventaja en ataque al bicho no disengage directamente no tiene ataques de oportunidad vale pues o sea si hiciera eso sería estupendo ¿no? que se quede ahí que se ponga que se ponga aquí y se busca otro cuchillo que busque un arma porque ahora mismo no vale para nada sí hay cuchillos de sobra vale hace disengage se mueve hasta aquí vale hay que cerrar filas vale seska bueno pues yo muy asustada voy a sacar mi spray y le hago polvo spray a este que te me ha quedado perro malo perro malo sí la pas a ver constitución 19 uy babies todavía tenemos esas cosas muy bajas ¿es tu turno? vale Roy voy a decir que es tu reacción una reacción gratuita luego tienes otra llorar es una reacción gratuita vale ¿cuándo los dos lobos que veo está peor? costa un poco de ver por el por el entramado de raíces pero a este le han golpeado bastante ves que a este le está castigando bueno bueno pues probablemente me arrepienta de esto pero voy a hacerle un guide in volta a ese vale y ya no tengo más hechizos porque los warlocks funcionan así solo te ven a Mandy seska y Miss Mila por eso lo hago precisamente porque se ha escondido todos los NPCs 12 este Discord hoy también 12 no le da joder pues nada he gastado mi último hechizo para nada se pierde se ilumina pero desaparece entre sus entrañas mierda pues nada más me voy a quedar por aquí pero vale ya está vale mierda joder eran 5 de 6 ¿sabes? esto duele es una polaridad en verdad esto duele mucho vale a ver vale se va a mover aquí hacedme una tirada de Athletics por Bianca ¿tiene un más algo? más uno me voy a tirar un 6 lo siento se me acabó la suerte hace un rato ¿veis que este lobo coge a Bianca la agarra entre las mandíbulas y la tira contra contra Marina y no le hace ningún daño y este lobo salta aquí y ataca a Kolian tiene ventaja ¿por qué? ¿por qué? porque tiene Impact Tactics ¿estás diciendo que son lobos tácticos? lobos tácticos correcto son lobos tácticos madre mía madre mía encima tácticos sodio y os quiero a la vez yo no elegí esos bichos para que nos mataran no para lo de Pack Tactics no tiene que estar al lado de la víctima un aliado tiene que estar a cinco pies pero no es de la víctima en lugar del que realiza el ataque no porque son serían Pack Tactics sí es porque tienen rodeado al enemigo si al menos uno de los alianos está dentro de 5 metros de la criatura ah pues no le da entonces no es toma no muere todavía no le da no le da no es tan táctico vale pues este va a atacar a Miss Mila tienes un ataque de oportunidad Seska y Amandy es verdad lo que voy a decir ahora pero no se ha movido vale se ha movido le da y ahora un guantazo 20 no natural Amandy primero le das tengo que mirar es un 20 natural probablemente le des daño bueno es ¿cuántos llevas? mínimo 13 13 justo me lo que ha dado se intenta se intenta mover ves que va a pegar un salto los arcillos empiezan a las lianas empiezan a elevarle un poco y de la que va a saltar coges una de las de las raíces que parece que llegan hasta su corazón aún así salta la culpa es de los lobos él llega a saltar pero tú no sueltas no sueltas las raíces y para el momento en el que cae ya se ha desperdigado todo el toda la parte orgánica que tenga y cuando cae directamente cae ya en un en un charco negro que le absorbe y se cierra desecho al lobo desmadejado pues no tenéis ataques de oportunidades los demás no ha hecho falta y ahora vas tú amandy lo siento de nada no 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 gracias 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 por tanto perdón por tanto a ver se es que puede atacar yo sé si se es que puede atacar desde ahí está en una posición bastante mala tiene tienen cobertura ok es que están ahí taponando la puerta y no creo que claro son enemigos no puedo pasar a través de de ellos tampoco puedo saltar por encima de ellos ¿cuánto tienes de fuerza? 11 más 0 sin que sea mi acción no sin que sea tu acción no deberías poder pasar por debajo de ellos podría pasar por debajo de hecho como Halfling puedes pasar por debajo de ellos ¿no? sí y además sí además tú tienes todavía puntos de aquí ellos son large bueno como podéis ver es que que puede gastar un punto de aquí para saltar hacer los bonos pero ¿eso lo tengo yo ya? sí sí es ah este post de win deberías tenerlo ya claro pero si puedo pasar por debajo tranquilamente prefiero no gastar en el punto de aquí yo salgo ahora vale pues para no estorbar pasaquetas chiquitas vale me da para ponerme pero está está el está el arma el arma esa la puedes mover como te dé la gana mientras que se quede en un espacio no ocupado Adela en principio sí vale no sé pues es para ponerme aquí pues tienes que mover el arma en otras de las casillas y eso vale pues me pongo ahí y le hago un ataque normal a este al de la izquierda que está atacando a Colin 20 20 no natural algo le da vale le hago esto es un 8 de año y voy a gastar un punto de aquí para hacer Flurry Glows 20 y muchos le da le da es un 7 y el otro Flurry Glows esto es 15 de ataque ¿no? sí le da y el daño 9 vale ok le ves bastante tocado por mis puños vale Zanjot pues le voy a tirar un lo mismo un ton de death vale la que tengo delante era de salvación ¿no? sí sabiduría 14 20 de sabiduría 20 pues nada no le hago nada así que voy a mover el hacha ¿puedes moverla tú? dale sí pero es que tenía estaba sujetando la cabeza del gato claro me pasa me da mucha gracia cuando Draco hace Adela Cam siempre incluye gatos siempre 10 10 10 pues nada pues nada de nada you try ahí va hasta ahora vale Mismila ves el que tienes delante bastante renqueante dale es hora de morir no si me deja el ordenador el paz dale con asco repulsión mal genio terrible enemigo mortal no sirve de nada es el retroceso 17 17 le da bien y uuuh eso son 11 bien de daño vale prácticamente le despedazas los cuartos los cuartos traseros renqueante aún así sigue acercándose a Kolian el culo es suyo correcto ahora es de todo el nuestro lo siento Saren destruido pobre vale Irina no se va bueno Irina se va a mover aquí Marina va el camarote de los marx Marina va a atacar vale Marina no le da Bianca ataca joder vale Bianca no le da veis a Bianca bastante preocupada intentando cubrir a Marina Ismark quiere la salvación a final de su turno sigue asustado ah vale vale pensaba que era no no estaba acojonado vale vale pensaba que era que se estaba muriendo avísame si se queda inconsciente está asustado y no puede acercarse a los lobos que tampoco iba a poder colian ataca colian falla joder es que sacó malas tiradas si no sacara malas tiradas ya habría muerto alguien un lobo quizá vale sesca desde ahí puede atacar tienen mucha cobertura pero sí entonces te mueves para atrás bueno pero es que estás a ponte encima la mesa es verdad si si desde ahí hace o sea se sale de melee del lobo ella tendría también cobertura ahora mismo tiene cobertura del lobo y el lobo de ella claro claro vale notáis a los lobos cero interesados en vosotros eso también es verdad no ya de eso ya ya bueno entonces me voy a me voy a poner aquí y voy a seguir con mi spray que haga la desolación de la constitución vale 19 de constitución joder nada 21 malas tiradas decían el 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 este el gato ha robado la cam vale ese es tu turno roy Pues a correr y a disparar ¿Qué remedio? 1, 2, 3, 4, 5 ¡Por Dios! Voy a cambiar de dado porque me está saliendo muy mal Son muy dados a ellos ¡Enemigo mortal! 16 16 le da ¡Bien! 5 de daño ¿Estás atacando al de la izquierda? Al que está cerca de todo el mundo ¿Qué? ¿Cómo? ¿El desatacado? Joder, he quitado el del activa Siempre pasa Con el tirachines Sí, va después Sí, van ahora Después de Roy En un 18 Una pequeña llama se aloja en su interior Y empieza a arder Y Empieza a evaporarse Y cuando cae la ceniza Es Atrapada por unos Zarcillos en un abismo oscuro Que se cierran Al desaparecer Algunos copos de ceniza quedan por ahí Y son inmediatamente atrapados Por Unos Látigos oscuros Ni uno solo de las cenizas Quedan para que las podáis ver Me quedo mirando Me quedo mirando el tirachinas con cara de ¿Está guay? Vale Lo miro así es que ahí le hago Todo así ¿Hacéis algo más? Yo no Vale Va el lobo Voy a hacer una tirada Ay, no sale de la iniciativa de nadie Qué mal Voy a repetir la tirada ¿Por qué? Es que Es que ha caído encima de un cuchillo O sea A ver, es apropiado para una situación Estamos peleando la despensa Se abalanza sobre Sobre Kolean Pero las fuerzas ya le flaquean Y estáis todos cerrando filas En torno En torno al lobo En apenas varios segundos ¿Sois capaces de acabar Con el lobo? Tras su último intento de Acabar con Kolean O con Ismark El lobo desaparece Asesinado Muerte matado por Vosotros Que acabáis con Lo que parece ser El asedio A la casa del Burgomaestre Los ánimos se templan Tranquilizáis entre todos A Kolean Irina Bianca Abraza Marina Y durante unos instantes No se oye Nada más El silencio se apodera Investigáis Os asomáis al bosque Comprobáis las chimeneas La planta de arriba Comprobáis que no quede Nada Ni nadie Que puedan continuar con esto Y durante 10-15 minutos Todo está Tranquilo No pasa Nada No hay más ataques No hay más ruidos De metal contra metal No hay más Sangre que la que ya está derramada Y os miráis Todos Y os permitís por fin Suspirar aliviados No parece que esta noche Vaya a pasar mucho más Hasta que empezáis a oír unos pasos Desde la puerta de entrada Son pasos Al principio Agitados Rápidos Y luego ya más serenos Cuando os reunís en la entrada Para ver Quien es Podéis reconocer Perfectamente El rostro Es un elfo De aspecto Ceniciento Literalmente Ceniza Es una tez Como Quemada Como carbonizada Tiempo atrás Y las orejas Rotas Cortadas A propósito Mal hecho Pero Ya han cicatrizado Hace Hace años Parece venir Presuroso Con el Arma desenvainada Y podéis reconocer A Various Os mira Parece que he llegado Tarde ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Casi nos mata Nos mata muchas cosas Pero estamos bien Mi señor Mi señor estaba preocupado Vimos Agitación Movimiento Y Parecía que A través del bosque Venían Muchas criaturas Me he ocupado De algunas Al Al llegar ¿Me creo lo que estoy diciendo? Hace una tira Insight Yo desconfío De base No voy Ni a tirar Es un plan Esa es la La personalidad De Amandie Es no fiarse De Strat Y de sus Esbirros Tal cual Hace Insight Es un 9 Es Jodidamente Difícil de leer Los años Le han endurecido El rostro Y ya de base La fisonomía Que tiene No la has visto Jamás Es Una tez Negruzca Pero Como chamuscada Pero parece Tener Gestos Parece tener Toda la movilidad De una tez Más A las que estás Más habituada Pero Sus ojos Son duros Y fríos Y con un 17 Siguen siendo Gestos Duros Y fríos Pero Sabes Te das cuenta De que tiene Una intención Posterior No sabes Si buena O mala Pero Ha venido Con Un interés Profundo Puedes ver Que su mirada Pasa Pasa por Todo el mundo Pero se detiene Durante unos instantes En Irina No sabrías Deducir Si es Preocupación Pero Parece Tenemos Detrás Detrás De él Veis Ahora que miráis El cadáver De uno De estos Lobos Creo Que por esta noche Estaréis seguros Pero Mi señor Desearía Apuestar guardias aquí para que no se repitiera que podáis descansar tranquilos siempre con el beneplácito del señor de la casa hace un gesto a colian colian que está ocupado cuidando de ismarc nada de guardias creo que ha quedado bastante claro que podemos defendernos por nosotros mismos como decéis está todo el mundo de acuerdo con esta decisión no soy la coña de la casa tampoco somos sus guardias personales eres tú el único que han venido mi señor está ocupándose de otras cosas y sabe que soy perfectamente capaz de lidiar con estas criaturas aquí estamos los sueños debería saber qué hubo había alguien que se hacía pasar por él el doru pero ya hemos acabado con él habéis matado a doru nos quedó más remedio nos estaba atacando estoy seguro que será una información que don a bits debería recibir el padre ha hecho mucho por esta villa y me parece justo que pierda a su hijo sin más información queremos hablar con el cuando podamos perdón a ver perdón a ver yo he terminado nada que nada que nada que será mejor que ser además nosotros contaba con ello supongo que entonces mi presencia aquí es no deseada no deseada señor indiro mira los dueños de la casa plan irina está preocupada con 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 mira la puta mierda 8 está pasando la vista muy rápido por todo el mundo no parece especialmente hostil pero tampoco amigable pero parece más preocupado por lo que tiene entre manos que por decidir si este señor se aposta aquí con sus guardias o no si todos lo deseáis no creo que mira puedes hacer mucho por mira fijamente a sesca podríamos apostarnos aquí en previsión de que mi señor viniera en persona en persona a ayudaros o proveeros de aquello que necesitaréis bueno supongo que sería buena idea toda ayuda es bienvenida no pero si te conste es que vale estoy también voy a tirarle en seida a sesca porque es como aquí viene esto 25 hace una tirada de persuasión Yo me hice un 11 Yo me hice un 15 Tú dirás ¿Qué le cuentas a Zagbos? Se puede dar cuenta de que cuando menciona a Strad como que se pone un poco nerviosa pero con cierta ilusión El crash Lo que dice Saren Yo supongo que no, ¿no? Con la tirada tan baja que he sacado en comparación Sí, yo te he sacado un 15 este que no creo Claro, ni puta idea Muchas emociones en una sola noche Me cae mal, ya está Chesca no, Strad Sí, sí A mí desde luego me parece buena idea Podría ayudar bastante ¿Estaba preocupado por nosotros? Yo siento inmiscuirme porque esta no es mi tierra y no es realmente asunto mío tampoco esta es mi familia pero si tan preocupado está el señor Strad y tan bien sabe lo que pasa en sus terrenos a mí lo que me extraña es que no haya apostado guardias antes alrededor de este pueblo en el que están pasando tantas cosas raras Los ataques son frecuentes y poco evitables pero yo estoy aquí ¿Y cómo es que son poco evitables? ¿No habéis investigado el tema? A ver de dónde salen tantos monstruos y tantos bichos y por qué estas cosas pasan aquí Barobia es una tierra dura es difícil vivir aquí Sí, una cosa es difícil y otra cosa es que salgan monstruos debajo de las piedras Hay miles cientos de reinos repartidos con peores problemas que los nuestros vivimos como podemos y hacemos lo que podemos ¿De dónde de dónde salen las bestias? ¿De dónde salen las criaturas? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Cuál es el origen de la corrupción? Solo podemos luchar por frenarla pero evitarla está en manos más poderosas que las nuestras Más poderosas que las del Señor que domina estas tierras Por desgracia mi Señor no domina el mal No, a ver quién lo hace pero Está bien Nos apostaremos entonces No lo suficientemente cerca como para incomodar al Señor Indirovich pero sí lo suficientemente cerca para poder protegeros Vigilarlo Muchas gracias Y te hace una reverencia pequeñita pero solo a ti También otra reverencia Al cabo de unos segundos veis salir del bosque a 15 soldados Empiezan a preparar Tiendas Empiezan a preparar algunos pucheros Empiezan a preparar para pasarse al menos un día por aquí No os preocupéis Nada os atacará Mañana Descansad Y aquí vamos a terminar Ok Habéis resuelto con mucho éxito I trust no one A mí esto es una mafia Te protegemos de estas cosas que salen Y en algún momento nos lo cobramos Claro Es como Exacto Es como la gente que paga a las bandas para que no les pase nada a sus negocios pero el momento en el que no pagas las mismas bandas te desmantelan Claro Claro En el caso es que no han pedido nada Estupendo Pues nada Han sido muchas sesiones de combate pero lo han sacado muy muy adelante Y veremos que más traen los vientos y la niebla de Barubia Uff No me decía nada Normal Nos vemos la semana que viene gente Cuidaos Cuidaos a la gente Ponedse mascarilla Cuidado Hasta luego Bye Comedos